El horóscopo trae grandes incógnitas, algunas personas son más misteriosas que otras, hay quienes no les gusta exponer su vida, jamás te revelarán sus secretos, prefieren mantener todo en privado y esto se debe a la influencia de la astrología, por ello, revisemos que es lo que te deparan los astros para tu vida esta semana. Pisces, en la salud, sabrás que puedes dar más de sí a medida que te rodee una energía nunca antes vista. Y respecto al amor, siempre se puede aprender, aunque quieras evitarlo, terminarás adaptándote. Y recuerda que para más información estamos conectados por mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión.